Conversamos con el doctor David Díaz Arias, quien es docente e investigador y director del Centro de Investigaciones para América Central de la Universidad de Costa Rica. Y conversamos. Muchísimas gracias por estar con nosotros, don David. Gracias a vos, Gabriela, por la invitación. Y conversamos a raíz de un texto que usted publicó en Voz Experta, en el espacio de Voz Experta, en el sitio web institucional, sobre por qué la importancia de investigar y de estudiar ciencias sociales, las ciencias sociales, en un contexto donde está de moda o parece más utilitario para la sociedad contemporánea otras áreas de conocimiento. ¿Por qué? Bueno, justamente el contexto abre esta pregunta en vista de que parecía que a nivel público, la idea era que los fondos de investigación todos debían ir hacia las ciencias naturales y hacia prácticas de medicina o de ciencias de la salud para poder enfrentar rápida y eficazmente la pandemia por COVID-19. En este caso, lo que se intenta en esta Voz Experta es replantear el asunto y señalar la utilidad, si solo fuera por verla en términos utilitarios, de las disciplinas de las ciencias sociales, tanto en un marco de crisis como en el que nos encontramos por la pandemia y ahora por crisis y posible recesión económica mundial, como en momentos de normalidad. Y en ese sentido, lo que se plantea es que las ciencias sociales son herramientas que brindan evidencia fundamental para entender por qué la gente actúa de ciertas maneras, cómo se relaciona a la gente y cómo en momentos de crisis o normalidad podrían enfrentar esas coyunturas. Las ciencias sociales, en ese sentido, son más que ciencias politizadas y lo que yo argumento es que todo tipo de ciencia está politizada en vista de que la ciencia toda pertenece a la misma pregunta de cómo mejorar la situación de vida de los seres humanos y ahora, por lo menos desde hace unos 50 años, en medio de la conservación del medio ambiente, que antes no interesaba a la ciencia esa pregunta. ¿Hace usted una reflexión sobre el aporte que ha hecho la Universidad de Costa Rica en la investigación de temas que pertenecen al área de las ciencias sociales y que han marcado nuestro desarrollo en los últimos 80 años? Un listado que nos acerca, digamos, a revelar la importancia del estudio en nuestro contexto. Desde su fundación, la Universidad de Costa Rica, tanto en tesis de grado, de posgrado, como en investigación, desde la Vicerrectoria de Investigación, ha hecho una inversión muy importante en estudios sociológicos, antropológicos, de psicología, de trabajo social, de geografía, de historia. Ese aporte ha sido fundamental también para determinar los rumbos del modelo social costarricense. Una de las primeras contribuciones fue la de Rodrigo Facio Brenes, su tesis de licenciatura, defendida en 1941, en la que Facio Brenes replanteó la historia de Costa Rica y a partir de ese replanteamiento vislumbró un nuevo modelo económico-social, que es el que se aplicó después de 1953. Esta vía que abrió Facio es la misma que han seguido investigadoras e investigadores desde el pasado hasta el presente, para tratar de incidir directamente en materia política, en política pública aplicada, pero también en las conciencias de las personas. Hoy somos conscientes de una serie de desigualdades, de diferencias en términos de género, de raza, de situación económica, y somos conscientes gracias al aporte que científicas y científicos sociales han hecho en ese sentido. Y por último, lo reto, como director del Centro de Investigaciones para América Central, ¿cuáles son esos temas de las ciencias sociales que hoy pueden plantear unas preguntas interesantes que nos dejen con ese abre bocas de saber más? Bueno, el primero es el modelo económico-social en el que estamos inscritas e inscritos. Es un modelo que se ha impuesto como pensamiento único, como que no hay otra salida. Las ciencias sociales tienen que responder a si eso es cierto, lo cual no lo es, y si no lo es, ¿qué modelo alternativo o modelos alternativos tenemos como mujeres y hombres para este país? Lo segundo es esta necesidad de pensar la relación entre seres humanos y ambiente, que ahora es una relación inevitable de pensar, en vista de que finalmente llegamos a una alerta mundial de que el planeta tiene sus días contados. Eso en términos de responsabilidad es tremendamente grande. Y las científicas y científicos sociales pueden dar instrumentos que procedan de culturas antiguas o culturas menos antiguas que han sabido en momentos de crisis implementar formas de interacción con la naturaleza que garanticen la sobrevivencia, tanto del planeta como de los seres humanos. Y una tercera es cómo podemos realmente, como sociedad, replantear la idea de nuestras convivencias, cómo podemos acabar con tanta violencia que se concentra en ciertos, en las mujeres, en niños y en viejos, cómo podemos acabar con esa violencia y a la vez construir sociedades más equitativas e igualitarias. Nuestra esperanza queda sembrada. Muchísimas gracias a don David por su luz y sus palabras. Y a ustedes la invitación para leer más de Voz Experta en el sitio web ucr.ac.cr.